Hoy voy a hacerse de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá, siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa, y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alpargatas, cuando no hay chicha bebida grata, echo aguardiente por mi garganta. Canto guadinas y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria, sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Surco los campos con el acero, que da la entraña de aquesta tierra, y de sus rocas esmeraldinas, le doy al mundo preciosas gemas, haciendo coro con los turpiales, que alegres cantan de madrugada, rasco mi tifle chiquinquireño, frente a la alcoba de mi adorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!